El gobierno turco ha convocado a los embajadores de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para informarles de que el atentado suicida, que el miércoles costó la vida a 28 personas en Ankara, fue perpetrado por un militante de las llamadas Unidades de Protección Popular. El ejército turco lleva varios días bombardeando posiciones de esta milicia kurda en suelo sirio. Sus responsables niegan tajantemente estar detrás del atentado en Ankara. Sin embargo, las autoridades turcas aseguran tener pruebas al respecto. Sea como fuere por su magnitud, el ataque contra varios autobuses militares en el centro de la capital turca no tiene precedentes y suscita muchas preguntas.